Es que vivimos, sobre todo en España, pero también en Europa, quizás en América no tanto, en una sociedad muy racional, tremendamente racional, donde es difícil abrir las puertas del corazón de la gente, donde la gente de alguna manera está ya muy resabiada y no quiere escuchar, y no quiere escuchar nada y menos aquello que le suene a iglesia católica. Y en ese sentido también hay un cierto paralelismo de la época en la que Cristo predicaba. Si nos fijamos, Cristo antes de predicar estuvo bastante tiempo en un momento de vida pública, pero en donde solo lo que hacía prácticamente era milagros. O sea, iba por los pueblos, hacía milagros.